Hoy va a ser, hoy voy a ir estilo Hannah Montana, hoy va a tocar hablar con todo p*** mundo, amigos Tenemos un set de reglas que tienes que leer en el Discord, ¿ok? Está en el canal, se llama... ¿Empezó? A ver... ¡Yo soy el chocas! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, de verdad No, no lo sientes, se llevó el dinerito ¡Viene a casa! ¡Viene a casa, papá! ¡Órale! Pensé que iba a decir Rivers Pensé que iba a decir Rivers Bienvenidos a New Mexico This is the place breaking bad ¡Llegaron los federales! ¡Llegaron los federales! No mames Están enfermitos, se murieron a la b*** ¡Ahí va Paul! ¡No! Todos menos Paul No mames Estaba yo ahí No me vi ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No me lleven por favor! ¡No me lleven! A ver A la madre No mames No mames ¡A la... ¡A la p***! ¡A la p***! ¡Oh! ¡Ya valió p***, gente! ¡Episodio número uno! ¡Episodio uno! ¡Un día de suerte! Ok Ok Rosa de Guadalupe Episodio uno Temporada uno No, no me... No me da miedo así. Hola, madre. Hola, gente. Hello, hello. Don't worry, don't worry. I speak English. You don't have to call me señor. All right, I got to tell you something. I got to tell you. We're all fucked. We're all fucked. We're all going to die. We're all going to fucking die. There is no way around it. We're all going to fucking die. ETC, first off, thank you for voting for me on the streamer awards. I saw the clip. Thank you so much. Yeah, wow. Shut up. No, okay. Thank you so much. You're just jealous. You're just jealous. You are... Tú es estupido. I speak English. Wait, really? Yes. Don't worry about it. Don't worry about it. I'll protect you. You'll protect me. I'll remember. And you know what? When it's just a final, it's just you versus me. Don't worry about it. Don't worry. I got you. I got you. Habla bien, pinche pen. Ah, sí? A poco, c***. A poco. Ah, sí, sabes. Si le entendiste, di. A ver, qué dije. Oh, yeah. Okay, loser. We're going to be doing this. Ay, mamon. Oye. Osvaldo, si me ves, si tú me ves, protégeme, por favor. Oye, pero ahorita, ¿cómo te cambio el lenguaje como Buzz Lightyear? Sí, sí, sí. Pícame el botón, pícame el botón. Buzz Lightyear. To infinity and beyond. What can I help you with? Shadun, 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 Shadun. Cuando me veas, tú me vas a proteger con toda tu vida. Perfecto. Te parece bien? Ay, Vicky, no me quieras quitar. No me lo quieras quitar, eh? Sabnap. Sabnap. Listen to me. Listen to me. Come over here, Sabnap. Come over here. Listen, this is going to be really simple, okay? This is going to be really simple. You don't know what I'm saying. You don't know what I'm saying. Sabnap, Sabnap, come over here. Come over here. All right, listen. Listen to me. Whatever you do, whatever you do, we're going to stick together. George, I don't know about George, but whatever we do, we're going to stick together, okay? I'm going to save your ass. I'm going to save your ass. You're going to save mine. All right. I have your ass and you also have mine. Yes, yes. Turn around. Turn around. Let me see that shit. Goddamn. Goddamn. You stopped working out, didn't you? No, you stopped working out. No. I got you. It simply is not. No, 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 no. I see flat ass all around. I see flat ass all around. Spring. Spring. Ven aquí. Ven aquí tantito. Ven aquí tantito. ¿Qué pasa? Necesitamos alianzarnos, ¿eh? Necesitamos alianzarnos, ¿eh? Sí, sí. Si me ves, si me ves, no me mates, por favor. Si no, no duro pasando el primer día. No, tranqui. Si te veo por la disco, ya sé lo que... Ya sé lo que tengo que hacer. Ya está, ya está. ¿Estás aliado con alguien más? La verdad es que me estoy aliando con todo el mundo. Yo también. Y hablo, le digo, hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Miren, yo la verdad es que está todo piola. Ponele voy, le digo a Gref, che, Gref, en tu libro dice que ligas más por ser youtuber, pero yo no sé cómo. Exacto. Y me explica. Exactamente. Así vas aprendiendo cosas, joder. No, 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 no. Pero, pero ¿qué te parece? Mira, yo estoy haciendo alianzas falsas con todos, ¿eh? Pero ¿qué tal si por primera vez hacemos una alianza real? Pulo gay. Pulo gay. Hacemos alianza con Pulo gay. Sí, sí, sí. Latecito, latecito. Tú también. ¿Dónde está late? Va. Perfecto, perfecto. El no soy cry. El no soy cry también. También, también. Everyone's making fake allies as we speak. Everyone's making fake allies as we speak. ¿Fake allies? Fake allies. So, you see a lot of people. This is what you're going to do, ¿ok? You're not going to trust him. You're only going to trust me. ¿Entendido? Okay, what if you're a fake ally, though? I'm not a fake ally. I'm not a fake ally. Luzu, Luzu, ven tantito, ven tantito, Luzu. Cuánto te extrañé, Luzu. Te extrañé, no te bien, por mucho tiempo te extrañé. Y pa' acabarla, el otro día, me doy cuenta que estás en España, culero. ¿En España? Estoy en España, como tú dirías. ¿En España, cabrón? Gracias, eh. Gracias. Gracias por todo. Por ni despedirte de mí cuando te fuiste de Los Ángeles. Ya me te digo la verdad, Luzu. A mí no me parece. A mí no me parece. Me encanta Spray. No sabe, no sabe. Try it without the translator. What the fuck, man? You're lucky, you're lucky. You're lucky this shit doesn't work. What's happening? What's happening here? You're lucky. Don't trust me. Don't trust me. Uh, everything is a lie. Uh, there's... What the fuck? I'm not ending. Boy, Erby. Esa es mi skin, ¿no? No, esa es mi skin, la que siempre traigo. Pero no te es el gorro. ¿Cómo? En tu pantalla no aparece con... ¿Cómo? Sí. Aquí no se ve pelón. Aquí no se ve pelón. Estoy pelón o no estoy pelón. No, mames, no. No, no, no. Sí, atrás, ¿quién te son de atrás? Ya pecancitas. Esto es como la primaria. Esto es como la primaria. Dale, pipí, dale, pipí, dale, pipí. No, negro. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Uh, hijo de su p... madre. No mames. No mames. Sigan las instrucciones. A huevo. Mira nomás. Ay, 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 ay. Yo entrando en la primaria. ¿Nos tenemos que tomar foto? ¡La foto! Yo me pongo en fila, yo me pongo en fila. Sigan las instrucciones. Me formo, me formo, me formo, me formo, me formo, me formo. ¡Listos, gente! Foto. El primer juego se llama Pamplona. Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes. Si son alcanzados por una de las bestias, serán eliminados. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados, pasan esta ronda. ¿Eh? ¿Eh? ¡BAM! ¡BAM! ¡Gracias! ¡Uf! ¿Alguien ya murió? ¿Puedes para acá o para allá? Creo que esa es la meta final Igual y no lo es, ¿eh? Igual y no lo es ¿Es algo? No creo que sea, ¿eh? ¿Si es o no es? Los jugadores que han superado Pamplona Por favor, víctanse a la santa Pasaremos al siguiente juego ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡No nos morimos a la verga! ¡No nos morimos! ¿Qué sigue? ¿Escondidas? ¿Serán escondidas? ¡Nueva barata! Bienvenidos todos al segundo juego Atención Todos los jugadores, por favor Formen un círculo alrededor de ella Ok El juego se llama Juguemos en el bosque Ay, hijo de tu madre Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse Antes de que el lobo salga a buscar Si durante el tiempo de búsqueda Son atrapados por el lobo Serán eliminados Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Pues ya valió b... Gente, ya valió b... Aquí sí, ya nos vamos Rubius, no sé si cantarlo en inglés o español Vosque mientras el lobo no está Lobo, lobo ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! No, 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 me voy a seguir moviendo Entre con más gente estemos Más personas puede agarrar el lobo Si te cacha solo igual dice... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Esto es mí, eso es mí, eso es mí ¡Esto es mí, eso es mí! ¡Que rico! ¡Qué rico! Aquí tiene la mano fría ¡Ay! ¡Qué ver... Me he fugado un porro! ¡Oh, tía, 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 tía! ¡Fuuu! ¡Ahh! 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 ¡Hey, me asustou Steve Gouhey! Watch one spawn in the cave. Son tres? Son tres solamente. Wait, who is this? Who is this? Guys, look. Who died? No! Luzu! No! No! No mames! No! No puede ser! I don't know who that is, but... Luzu is like... Like, one of the biggest Spanish streamers. Oh, wow. This is my boyfriend. No, that's really sad. My boyfriend is... Where is he? 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 You didn't sing, you didn't sing! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Come, 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 come! This, this... Oh, I love you! Ibai, Ibai, he's got you! He's got you, he's got you! Embrace! I feel like if there's just a bunch of that sec. Everyone's pushing! Pay, come inside! No, you mean that I've ended up! I don't know him! F5, cojo Animal de ranja, métete aquí El esquina, Ibai El esquina, Ibai Acércate, acércate No, man, Ibai Pero, ¿qué haces? Ibai, ¿a dónde vas? O te vas, o te quedas, o te vas Esquiétate las p***as ¿Qué coño eres? Ibai Perfecto, quédate, quédate No te muevas, no te muevas Ay, c***o P***o sonido, mierda No, 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 no Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Quackity, Quackity, Quackity ¿Lo ponemos aquí? Sí, 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 sí Vale, pero, ¿te acuerdas del camino? Vale, no te vayas Quackity, no te vayas Sí, no, 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 pero Pero, pero Pero, seguimos a Ruiz ¿Por qué no lo van a sacar De su evento el primer día, ok? Claro, es el protagonista Claro, claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le pido hasta que nos mata a todos ¿Te acuerdas? La técnica es nunca... ¿Qué pasa, qué pasa, Ibai? ¿Te acuerdas del sitio? Sí, 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 yo sé Yo sé exactamente dónde estamos De burgovista ¿Lobo estás? No, no, no Bye, bye Bye, bye Julissa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! Me agachaba 2 con el shift ¿Puedes? 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 ¿Hablo español? Julissa ¿Hablamos español, Yvai? No mames Vale, vale, perdón, perdón No mames No mames ¡Uf! ¡No! ¡Ibai! ¡No! ¡Ibai! ¡No! 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 ¡Se llora luego! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de perra! ¡A la derecha viene gente! ¡No! ¡Ana! ¡Abrec no! ¡Ana! ¡A un a uno! No mames, me cagué los putos pantalones Squid Game me dan unos pinches pantalones nuevos Ay cabrón, esto es una mamada Que pinche Oigan, oigan, no lo Estaba tan concentrado El puto lobo me agarró Hablan de rápido en español Hablan de argentino en español Caen de carnalito Hablan de español en argentino en rápido Hablan de español en argentino en rápido Estaban en Snapchat, el totem de mierda Y la green scream Sí, se vienen a la noche, eh Se vienen a la noche, entonces ten cuidado No, he's mine Quokiti, he's from my team No, he's mine Quokiti, he's from my team No, he's mine No, he's mine Snapchat, shit Don't call me Snapchat Quokiti, elige tu equipo ahora, es tu momento Elige tu equipo, elige, elige, elige I have no idea what the fuck they're saying I really don't I'm gonna tell you I'm gonna team up with them through the night No, no No, no No, no You're not to, oh Cuánto diga, rey, diga, de una vez. El marcador indica la cantidad de jugadores restantes y la cantidad del premio acumulado hasta ahora. ¡20 pesos vale 20, 20 pesos! ¡20 pesos vale 20, 20 pesos!